Hola, mi nombre es María Claudia Fuente, tengo 24 años y hoy tengo la oportunidad de estar aquí en una de las sedes de la SAID College, LCI Bogotá. Tenemos la participación del Miguel Mesa, con la colaboración de Olga Piedroel, tenemos estas texturas, estos colores divinos que tiene, para la editorial no vamos a hacer algo súper movido, súper diferente. Mi nombre es Ricardo Pinzón, estamos en el Centro Cultural LCI Bogotá, estamos haciendo la sesión de fotos para la revista In Fashion, escogimos esta locación, nos parece increíble por el diseño que tiene, por su concepto high tech. Mi nombre es Alejandro Newman, soy el modelo de este editorial, hoy tengo una pinta de Juan y estamos explorando nuevos espacios en LCI Bogotá. No podemos desaprovechar esta locación tan espectacular, este mundo de edificios de la SAID College, es alucinante. Muchas gracias LCI Bogotá y revista In Fashion por esta oportunidad de formar parte del equipo de trabajo en esta producción con ustedes. Todos estuvimos como hormiguitas hoy en este maravilloso edificio de la SAID College, poniendo pues como nuestro granito para que la editorial que van a ver próximamente de El Fashion salga perfecto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.